Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Nogueda y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente de Digital Family y en esta ocasión vamos a hablar de Hour of Code. Hour of Code es una herramienta muy útil que nosotros como docentes podemos utilizar para enseñar a nuestros estudiantes a programar y como su nombre lo dice, en una hora. Es una herramienta muy dinámica, práctica y muy muy autodidacta que nos permite a los estudiantes liberar todo su potencial. ¿Y por qué es importante aprender a programar? Pues bueno, como podemos darnos cuenta vivimos en un desarrollo digital muy muy acelerado, entonces una de las habilidades del siglo XXI es aprender a programar, no nada más para entender cómo funciona una computadora o cómo podría ser un programa o una aplicación, sino porque esto nos permite desarrollar nuestro pensamiento lógico y así resolver problemas de una manera muy creativa. Bueno, para ingresar a Hour of Code debemos irnos a nuestro navegador y en la barra de direcciones escribir hourofcode.com y en un primer momento nos aparecerá esta ventana con este eslogan muy interesante que es Aprende Programación, Cambia el Mundo. Esto es un ejemplo de lo que acabo de decir anteriormente de la importancia de aprender programación. ¿Y cómo funciona Hour of Code? Bueno, en esta pestaña nos aparecerán las actividades que nosotros podemos elegir para dar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, si nos esperamos un poco más, podemos darnos cuenta que hay, no sé, Hora del Código de Minecraft o crear nuestro propio juego de Flappy o incluso programar con personajes de la película Frozen como Ana y Elsa y podemos encontrar entre otras cosas. Además, estas unidades están específicamente creadas teniendo un cierto sector de estudiantes en particular. Por ejemplo, en Hora del Código de Minecraft podemos ver que es a partir de grado 2 o por ejemplo podemos ver que este que es de Code Spark Academy que es de grado 5, en este de Google que es programa 2R de grado 2 a 8 y entre otros. Y bueno, entonces yo como docente ¿cómo puedo introducir esta plataforma o solamente se los doy y ya? No. Hour of Code también nos ofrece una metodología específica para nosotros poder aprovechar este conocimiento al máximo. Podemos ver que en la parte de abajo nos dice para profesores, organiza una hora o de la guía práctica. Si nosotros damos clic en organiza una hora, nos llevará a un video que incluyen muchos testimonios de personas famosas que han usado esta plataforma o la promueven. Por ejemplo, encontramos al expresidente Barack Obama, la cantante Shakira, la actriz Carla Sousa, diversos jugadores de fútbol, entre otros. Si nos regresamos, también podemos encontrar la guía práctica en la cual nos dará tips concretos que nosotros como profesores podemos aplicar dentro de nuestra aula al momento de querer introducir estas sesiones. Por ejemplo, nos aparece un explicativo y si seguimos la guía nos dirá, elige un tutorial para tu hora, promueve tu hora de código, por ejemplo, también nos ofrecen ciertas herramientas, por ejemplo, posters, videos, contenidos interactivos para poder nosotros enseñar a los estudiantes lo que vamos a hacer a continuación y que ellos desarrollen como ese interés de querer aprender. También nos ofrece como preguntas guía de que no tienes, si qué pasa si no tengo suficientes dispositivos y qué puedo hacer ya cuando comience estos videos o esta perdón, esta hora de código. Y bueno, si seguimos al pie de la letra de guía, pues encontraremos que nos ofrece también muchas formas de introducir estos contenidos e incluso también de cómo celebrar estos contenidos. Ok, una vez que ya completé el desafío, qué puedo hacer para recompensar a mis estudiantes o para hacerlos saber que aprendieron algo nuevo. Y pues nos ofrece imprimir certificados o algún sticker o alguna camiseta personalizada incluso. Y bueno, si nosotros al momento de elegir el tutorial que nosotros queramos utilizar, por ejemplo, si le damos clic a uno, nos aparecen estas dinámicas e incluso nos ofrecen más recursos para nosotros como docentes, qué puedo hacer, cómo puedo darles un seguimiento a mis estudiantes. También un enlace corto para compartir el vínculo. La experiencia, por ejemplo, no necesariamente tienes que ser un súper conocedor de la programación para poder hacer estructurales, sino que aquí también puedes ser hasta principiantes, intermedios o hasta avanzados. Los temas, por ejemplo, no nada más se cierran estos contenidos a la clase de computación o de ciencias computacionales. También yo, por ejemplo, en este caso, si soy un profesor de lingüística o de español o literatura, puedo utilizar este tutorial para que mis estudiantes aprendan a programar y también aprendan un tema de la clase. Y bueno, esta es una manera muy dinámica, muy práctica y muy sencilla para que mis estudiantes aprendan programación. Los invito mucho a revisar todo el contenido. Es muy extenso y podemos aprender muchas más cosas de cómo hacer nuestra aula un espacio mucho más dinámico. Y los invito a quedarse al pendiente de las siguientes herramientas que nosotros en Digital Family les estaremos a platicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!